¿Qué es el conflicto entre Israel y Palestina? Estamos asistiendo a descubrir todos los errores que se han ido acumulando en torno al conflicto entre Israel y Palestina. En su papel como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez ha hecho una crítica explícita, poniéndolo el foco en cómo la comunidad internacional, y lo cito literalmente, ha mirado para otro lado en este asunto durante muchos años. Y eso es absolutamente cierto. Todos sabemos que no tiene solución posible si las grandes potencias no actúan y se dejan de hipocresía. Israel tiene derecho a su seguridad, pero no tiene ningún derecho a atropellar permanentemente a la población civil palestina. Hay dos estadios en los que analizar la respuesta a lo que está ocurriendo. Una en el corto plazo, que desde luego la prioridad y la urgencia es los pasillos humanitarios que permitan hacer llegar ayuda de alimentos, de combustible, de medicamentos, etc., al pueblo palestino. La segunda fase es a medio largo plazo. Hace falta ya dejar de mirar para otro lado y ponerse de perfil. Es fundamental que esos estados que han apoyado y apoyan a Israel como mínimo le pongan condiciones estrictas a su relación con el pueblo palestino y a su ocupación permanente, a su opresión permanente. No soy muy optimista en ese sentido. Hemos llegado a un punto en la política nacional en el que los debates a veces son disparatados porque no se respeta lo más mínimo los hechos básicos. La defensa que debemos practicar es la de argumentar, la de demostrar cuáles son los datos contrastados, hacernos preguntas, dudar sobre las intoxicaciones que nos llegan desde todos los puntos y poco más, pero no aceptar de entrada estos axiomas de oiga, usted o está con Israel o está con Jamás. Es una trampa absolutamente simplista, primaria y además yo creo que ofensiva para la inteligencia. Sí, el PSOE decidió desde hace tiempo una estrategia, digamos, del silencio, de la discreción para abordar todas las negociaciones complejas para una investidura. Esa estrategia tiene una complicación, que es que el silencio lo ocupa alguien siempre. No es verdad que desaparezcan los delitos porque se apruebe una amnistía. Si alguien comete ese delito al día siguiente será penalizado, será castigado igualmente. No es verdad que de entrada no quepa una amnistía en la Constitución. Me parece importante la argumentación que se utilice para justificar, para exponer los motivos de esa amnistía. Sumar ha lanzado la argumentación o la principal justificación en que la respuesta penal al procés, a lo que pasó en 2017 en Cataluña, fue injusta. Quiero señalar que todos los actores en este asunto de la amnistía tienen que estar dispuestos a pagar un precio. Es decir, es injusto también que desde el independentismo no haya una disposición también a soportar un coste. Hay muchas maneras de exponer esto, pero lo importante es que se perciba que todo el mundo asume un coste. Que no hay un vencedor en este relato. Creo que es plenamente justificado y lógico que se pretenda un acuerdo que no consista solo en la investidura. Estamos hablando de la gobernabilidad, de conseguir una estabilidad, de un gobierno de coalición progresista con unas políticas determinadas. Yo desde luego no veo alicientes para ir a una repetición electoral para ninguno de los actores de la negociación, del espectro parlamentario mayoritario que es el de la coalición progresista, más los nacionalismos vasco y catalán. De manera que creo que en eso hay muchos más incentivos para un acuerdo que para un desacuerdo y una repetición electoral. Si me preguntan quién es el único interesado en repetir elecciones, yo creo que sería el PP.